Blanquita, a usted le falta zanahoria, vaya pues licúa más, hágame un favor. Sí, todo eso sí, muy clarito. A mí no me gusta. ¿Puede estar al amor de mis amores? ¿Y usted no va a apretar más chicharrón? Eso es muy poquito, no hay penando, pero un chicharrón. Qué pereza. Pero que yo puedo ir, monito. Entonces, doña señora, resolvió entonces no volverme a responder a mí, ¿o qué? Pato. Venga, niña, ¿será que ustedes me pueden dejar a solas mientras yo converso con mi señora esposa, por favor? Usted no se venga a hacerla loca conmigo, que yo sé que a usted algo le pasa, Pato. Diga a ver qué es lo que le pasa. No me pasa nada, Pablo. No, es que yo sé que sí le pasa algo. Yo a usted la conozco desde que era chiquitica, yo prácticamente le cambio los mañanas a usted, yo sé que usted tiene algo. Entonces, si usted me conoce a mí desde que era chiquitica, dígame a ver qué es lo que le pasa. Es que por eso le estoy preguntando, porque yo la noto a usted rara, yo no sé qué es lo que le pasa. Dígame, ¿usted tiene algún problema conmigo? ¿Qué es lo que pasa? No, no es con usted, Pablo. Es con lo que usted está haciendo. Ah, sí, con lo que yo estoy haciendo. Sí, con lo que usted está haciendo. ¿Y entonces qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Amar a mi familia? ¿Estar pendiente de las necesidades de ustedes y de los niños? ¿Eso es lo que yo estoy haciendo? ¿Decirles todos los días cuánto los amo y cuánto los extraño? ¿Eso es lo que yo estoy haciendo? ¿Eso es lo que le molesta a usted tanto de mí? No, señor. Lo que a mí me molesta es que ese hombre tan buen, tan amoroso, tan bebé, que está hablando, sea capaz de ir a hacer esa cantidad de barbaridades. Ah, con la misma huevona, entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Usted me preguntó a mí qué era lo que me pasa? Entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Le he dicho cuántas veces le tengo yo que decir a usted? No crea las cosas que le dicen las personas, por favor. ¿Cuántas veces le tengo yo que decir a usted? ¿Usted cree, Pablo, que para mí es fácil ser la esposa del señor que sale en todas las noticias al que le echan la culpa a la mitad de las desgracias de este país? ¿Usted cree que para mí eso es fácil? Pues no es fácil, no, señor. ¿Usted cree que yo quería que mis hijos tuvieran un papá delincuente? Yo no quería eso. ¿Y sabe qué es lo más peor? Que yo estoy aterrada, Pablo. Aterrada. Porque el hombre que yo amo es un asesino. Ah, ¿sí? ¿A usted le consta eso? ¿Usted está segura de lo que está diciendo? ¿Sí? ¿A usted le consta? ¿Usted tiene pruebas de lo que me está, usted incriminando a mí? ¿Usted tiene las pruebas que mis sindicalizan de lo que está diciendo? Y si se lo digo es porque yo sé quién soy yo. Yo no sé usted quién creerá que soy yo. Pero yo sí le quiero hacer pato a usted una pregunta. Si usted está tan convencida y tan segura de que yo soy un asesino, de que yo soy esa persona delincuente y malévola de la que usted está hablando, entonces, ¿usted por qué sigue casada conmigo? Contésteme. Y si es mucho el problema, entonces se puede largar. Dar, dar que sea. ¿Gordo? ¿Tiene nada? Gracias, mía. ¿Usted está bravo? ¿De verdad quiere que yo me vaya? ¿Cómo a usted le ocurre pensar eso, Patito? Yo se lo dije a mi mamá y se lo repito a usted. Mire, para mí lo más importante de la vida son usted y mis hijos. No, pues, como me amenazaste, como grosero, es que largarte, no sé qué, cosa tan espantosa. Sí, yo sé, yo voy un poco grosero con usted, pero es que sepa que yo me disculpo y que ese fue simplemente un momento de, digamos, de calentura. O sea, yo simplemente le estaba preguntando a usted si usted sí quería seguir viviendo con una persona como yo, de la cual usted tiene esos pensamientos de que yo soy una persona malvada y de que yo soy una persona mala. ¿Cómo afrontar todo esto, toda esta vida que llevábamos tan complicado? Pero es que usted se la complica. ¿Difícil de llevar qué? ¿Cómo que qué padre? Pato, usted no tiene nada que afrontar. Usted simplemente tiene que estar muy agradecida con la vida porque nuestra vida es una vida bendecida en cosas maravillosas que nos están pasando y que nos han venido sucediendo. Y yo quiero decirle a usted, esté agradecida y disfrute. Gracias. Gracias. Gracias.